¿Qué pasa con el gobierno? Que no quiere diálogo, tumba la mesa, le acaba el Vaticano. Ahora resulta que estamos en el punto cero otra vez. El gobierno está muy entrampado con el diálogo porque si se aprobara cualquier cosa en el diálogo termina preso la mitad del gobierno. Y si no se aprueba algo en el diálogo va preso la otra mitad del gobierno. Venezuela perdió una gran oportunidad. Venezuela tuvo una bonanza petrolera como nunca en nuestra historia y además tuvo un presidente que controlaba las instituciones y que tenía total dominio del tema político. Chávez. Tenemos un gobierno paralizado que lamentablemente tiene en sus manos la toma de decisiones sobre la economía venezolana. Tú ves todos los países OPEP. Ahorraron, se desarrollaron, sacaron a gente de la pobreza y no se endeudaron. Venezuela duplicó su deuda externa mientras los precios de petróleo estaban en niveles de 100. Nos desperolaron, nos desperolaron de cabo a rabo y hay que reconstruir de rabo a cabo. Si quieres disfrutar todo este programa suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.